Firmamos con la Fundación San Cayetano un compromiso, el compromiso era solidario de parte de ellos, para armarnos esta biblioteca para nuestro barrio. Era tan fundamental que nosotros solo no la podíamos hacer. Y de paso decimos que todos aquellos que tengan libros que puedan usar los chicos en los colegios, porque acá tenemos tres o cuatro colegios, pero también municipales, que los chicos vienen aquí y sería importante que todo libro, que los chicos puedan nutrirse de la cultura, que es fundamental. Por eso que nuestro barrio con esto le deja las puertas abiertas a todos los chicos del barrio. ¿Cómo ha trabajado y cómo se articuló el trabajo de la Fundación con la Sociedad de Fomento? En este caso lo que hicimos fue una tarea desde ponerse el overol, si te gusta, el presidente inclusive de la Fundación San Cayetano del Mar y un servidor han tenido que trabajar poniendo estantes, juntando libros, recibiendo donativos, donativos de todo tipo de personas, de los más capacitados hasta los más humildes. Y por supuesto, viéndolo crecer poco a poco, de pronto nos encontramos con que un importante vehículo de cultura, como lo es una biblioteca en un barrio donde se lo necesita, tiene una potenciación inconmensurable. Está buenísimo, realmente los chicos lo necesitan, está muy bueno porque realmente tienen mucho potencial para hacer muchísimas cosas. ¿Te gusta leer a vos? Sí, sí, me gusta. ¿Qué tipos de libros lees, por ejemplo? De terror. ¿De terror? Sí. ¿Te gusta mucho el tema del terror? Sí. ¿Y acá pensás que va a haber muchos libros de terror para que vos puedas venir a leer? No. ¿No? No, no creo. Pero bueno, ¿podés traer alguno para venir a leer acá con los demás compañeros o no? Sí, sí.